Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides P nos va a quitar y a poner el piloto Y aparte tenemos otra tecla por ahí Que nos quita y nos pone el Stick, ¿vale? Para los que tengáis problemas A la hora de usar el track y el guasa Entonces lo primero que va a ser, va a ser usar la batería Con el botón derecho vamos a hacer El batería en la posición De arriba, que vemos que tenemos Las dos lecturas de Voltios de la batería Pero si hacemos clic izquierdo es el override Que solo nos da la batería de emergencia ¿Vale? Así podemos comprobar La tensión de ambas baterías Así que la ponemos en on Y esto es bastante fácil Vamos a hacer ahora un test de Fuego, así que aquí En este botoncito de aquí, que no sé si lo veréis Porque está un poco oscuro Pone fire test A o fire test B Podéis hacer clic izquierdo o clic derecho independientemente Luego haremos el otro clic Así que primero voy a hacer el clic derecho Esperamos a que se escuchen todos los avisos Vale, se han escuchado todos los avisos Hemos comprobado las luces que están bien Entonces ya puedo soltar el botón Ahora tengo que esperar 10 segundos Para que el sistema Por así decirlo, se reinicie Y el master counting lo podemos quitar si queremos Para que no nos estorbe Y bueno, más o menos Pues ya habrán pasado 10 segundos Vamos a darle ahora Si hemos hecho clic izquierdo Vamos a hacer el clic derecho Al contrario Para usar el otro test Y va a sonar exactamente igual Vale Ok, pues ya lo tenemos Lo soltamos Y ahora vamos directamente a arrancar el motor En avión real juraría que el test de luces Se debería hacer Pero aquí con batería no funciona Pero bueno, ya os digo Es una alfa Está en desarrollo todavía Así que lo primero que tenemos que hacer Es en este botón de aquí Del EPU Vale Ahí lo podéis ver Lo vamos a activar Y se nos va a encender una luz Ahí verde O está disponible el EPU El más acaso lo podemos quitar Ahí está el disponible El EPU Y entonces ahora vamos a decidir Qué motor queremos arrancar Va a ser el derecho en este caso Así que hago Clic derecho Y lo mantengo Y ya se mantiene Y vais a ver Que aquí las RPM del derecho Empiezan a subir Van a subir Sobre 25 30 más o menos En el momento que superen 20 Como es ahora Yo ya puedo arrancar el motor Para arrancar el motor Lo que tengo que hacer Es darle un poquito De palanca De combustible Y para ello Tenemos que hacer Mayúsculas derecho Y el botón de inicio Vais a ver Que se mueve la palanca Y va a subir aquí El combustible Y las RPM Ahí lo veis La palanca Y empieza a subir La apertura de la tobera Y cuando el motor esté activo Va a entrar a funcionar Los generadores Vale Aquí tenemos el jajado derecho Y el jajado izquierdo Bueno, ya tenemos ahí Alimentados los sistemas eléctricos Porque el generador ya ha entrado El generador izquierdo Vemos que tenemos el fallo De que sigue sin funcionar Y aparte Los mandos de vuelo Todavía no están reiniciados Por así decirlo Vale Las alertas de flight control Activamos los MFDS Vale No hace falta Bueno Simplemente Lo podemos hacer De todo Si lo podemos Voy a poner El de la izquierda En día Y el de la derecha En noche Que vais a ver Que va a ser un poco más claro Véis que tarda un poquito En encenderse Vale Véis que el botón de arriba Básicamente Ahora lo pongo en día Da más brillo La pantalla de test No lo hagáis mucho caso Porque todavía No funciona casi nada El sistema Así que Esto directamente Le podemos dar a stop Y no nos molesta Aquí vemos un montón de fallos Que ahora los seguimos Reiniciando Según vayamos Volando O sea Según vayamos arrancando El avión Vale Así que lo primero Que vamos a hacer Va a ser El radar Ponerlo en stand-by Aunque no tenemos Pero bueno Yo lo pongo en stand-by Porque así Tengo más botones Y luego El inercial Que es este de aquí Véis que está en off Tiene la posición Cv Y luego Ground Vamos a ponerle Dos clics derecho Y lo ponemos en ground Vale El Cv sería para el porta viernes En principio Y luego ya lo pasaremos A navegación En teoría Esto es un F-18 Lote 20 El lote hace referencia Sobre el año de construcción Del avión Vale En particular El lote 20 Es del 1998 Y estos aviones Ya salían Con un inercial Tipo EGIE Que viene siendo Láser Y mezclado Con GPS Entonces El tiempo De alineamiento Es muy poco No les puedo dar Un número En los F-18 Antiguos Cuando era un inercial Que no era láser El de los girócopos De toda la vida Pues es como El F-16 De Falcon BMS Cuatro minutos mínimo O ocho Para mejor alineamiento Entonces bueno Aquí lo ponemos al principio Y entre que terminamos De arrancar los sistemas El inercial Está perfectamente Aunque todavía No está perfectamente Modelado en DCS Vale Otra cosa Que yo voy a encender Bueno De pronto voy a dar las luces Que sabéis que me gusta Iluminar todos los paneles Para que podamos ver en YouTube Bueno Ves estas cosas Que no se veían antes Ahora las vemos mejor En YouTube Así que Las consolas Todas las ilumino Ya pues tengo Todas las consolas En verde Que os puedo gustar Más o menos Pero para las sombras Nos viene bien Entonces Lo que sería el tema Del IFF Y demás O de las criptoradios Pues también Lo activo Y el IFF Está por aquí atrás Que no es que tenga apagado Como en sí Pero sí Me gusta Aunque no funciona El modo 4 Ponerlo en audio Que es arriba Aunque todavía no funciona La apu ya la tengo encendida Así que voy a aprovechar Para arrancar el motor izquierdo Así que hago clic izquierdo Y vemos que Empieza a darle aire Al motor Para que se inicie Las RPM Aquí voy a poner La pantalla de motor Para que disfrutemos un poquito más Ahí vemos Los distintos parámetros Ya está Así que Para el motor izquierdo Va a ser Alt Gráfico O Alt Derecho E inicio También Y veis Que ahí Empieza a aumentar El combustible Que se le mete La temperatura La tobera Y bueno Aquí vamos a ver También Que cambian los valores Y van subiendo Vale Bueno Ya tenemos los motores listos La apu se suele apagar sola Pero ya Como están los dos listos La podemos apagar nosotros Y ahí se nos ha ido La apu Vale Pero bueno Veis que tenemos aquí Una serie de fallos Las blitz Están cerradas Así que vamos a abrir Las válvulas Desangrado El motor Para ello Aquí tenemos El botón de desangrado Poder Simplemente Con hacer un ciclo Girarlas todas Tiki 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 Las cierras Y las vuelves a abrir Todas Vale Escuchamos un pequeño Cambio de volumen Vale Los flaps Está en off Todavía Bueno ¿Por qué está en off? A pesar de que yo los configure De como quiera Porque Los mandos de vuelo Como vamos a ver aquí Vamos a poner aquí En menú de mandos De vuelo Menú de support Flight controls Veis que tiene un montón De X Estas X Significa que hay fallos Hay fallos Porque acabamos de arrancar Vale Entonces Reseteamos Los mandos Bueno Sí El ordenador de FCS Y vemos que todos los fallos Se han ido Y ahora Nos ha desaparecido La alerta De eso De los flaps Entonces ahora Los flaps Los podemos en half Para despegar Y podemos aprovechar Para cerrar la cabina Aquí tenemos Para cerrar la cabina Clic izquierdo Lo dejamos pulsado Y la cabina En DCS No nos quita Mucho ruido Vale Por eso No lo ha cerrado antes Podemos activar La pantalla de abajo También Esto simplemente Es aumentar El brillo Al tope Y el Head of Display También hay que activarlo Con lo cual Vamos a aumentar El brillo También aquí Al tope Vale Ahí veis Que se activa Se coloca Y listo Y la pantalla Tarda un poquito más No me gusta el mapa Porque apenas me deja ver Con tanto verde Así que para quitar el mapa Ya lo digo Los botones de la izquierda Que veis aquí El del medio Le pulsamos una vez Nos entra en modo Y está en mapa seleccionado Así que lo deselecciono Y tengo una vista Mucho más clara Para mi gusto Cuando quiera el mapa Lo usaré Pero me gusta mucho más Esta vista Voy a seleccionar En modo White Point Que es importante Y voy a hacer Que la ruta se vea En el mapa Para así decirlo Vale Luego lo podría poner En auto Eso ya Lo veremos más adelante Los sistemas Ya los tenemos listos El radar Lo podemos poner en operativo Estamos en tierra Ahí preso en ruedas No se va a activar A mí me gusta activarlo En el aire Así que lo voy a dejar en stand-by Pero otra cosa Que es importante Y el tutorial de DCS No dice Es aquí Bueno aquí Podemos hacerlo De quitar el J Para que no nos moleste Es activar el alertador Vale Así que le damos aquí A este botón Y veis que se ha activado Hay que dejarlo reposar Un tiempo Porque nos va a activar Esta pantalla Que aquí tenemos el brillo No hace falta tocar el brillo Porque está al tope Pero tarda esa pantalla En activarse Así que si ahora hacíamos el test Solo tendríamos sonidos No teníamos pantalla Así que seguimos configurando Y bueno Para la hora de despegar Se suele poner el GDAD display Aquí Y bueno A la derecha Ya es un poco más Lo que queráis Parámetros de motor O mandos de vuelo Pero yo soy un poco más especial Y me gusta activar el ADDI Vale El ADDI Y ponerlo en INS Para que se mueva Entonces Así que a la hora que voy a despegar Tengo referencias De todo muy fácilmente Vale Los parámetros de motor Los básicos Aquí Si tienes muchos parámetros de motor Te lias un poquito al final Porque no sabes que número mirar Entonces con que tengas los básicos Mejor El GDAD display Por si acaso Perdemos el GDAD display Por eso es repetido Eso es protocolo del manual Del F-18 Y a la derecha Ponen los mandos de vuelo No lo sé muy bien Por qué Pero yo prefiero este sistema Porque en caso De que sea muy de noche O de alguna cosa O no lo sé O estés perdido Más claro Que ver el instrumento Para saber si estás alabeado O no Lo veo difícil Vale Nos está faltando por aquí Desencajar Esto de aquí Le damos así Hacia abajo Y ya lo tenemos desencajado Vale Entonces ya nos funciona El altímetro Lo podríamos regular también La presión barométrica Y ya estaríamos listos Para el despegue Bueno Si movemos el F-18 Real Aunque se te olvide Puedes pasar el inercial Al modo navegación Lo dejamos ahí En alineamiento Lo va a pasar a navegación Entonces ahora ya podemos despegar Si el F-18 Real se te olvidará En el momento Que detecta el movimiento El directamente Pasa a navegación O sea El no es tonto Entonces ya Si te volvieras a parar Pues ya Otra vez Seguirá alineando Bueno Ya vemos que tenemos aquí La N de operación Que está funcionando Podemos configurarlo De varias maneras Pero ya hablaremos De ello Porque este sistema Está sin terminar Todavía Así que vamos a hacer Un test Para que lo veáis Y os aseguráis Que está todo encendido Vale El F-18 Lleva este instrumento Repetido En el GATI Play Pero todavía No está modelado Vale Por eso no estoy entrando En detalle A la hora del tutorial Simplemente Por encima Entonces Con esto Ya tendríamos El F-18 arrancado Y listo Para la misión Vale No habría más que hacer Tendríamos que configurar El bingo Que eso lo haremos aquí Con estos datos Es de cursores Hacia arriba Hacia abajo Simplemente Con poner combustible Que queremos para bingo Y ya nos podríamos ir a volar Esto es un tutorial básico Porque está en alfa Cuando el simulador Este más finalizado Ya hablaremos más De test de vuelo Se pueden hacer test De mandos de vuelo A la hora de despegar No se olvide el trim Eso ya lo veremos más adelante Así que bueno Espero que hayáis aprendido Algo Os seguiré dando Pequeños tutoriales Ya os digo A nivel básico Porque los volveré A rehacer En un futuro Cuando el avión Este más avanzado Así que Como siempre os digo Ser felices Suscribiros Dale a like Chao Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar Mis últimos vídeos Suscribir Dime a thumbs up Y revisar mis otros vídeos ¡Gracias!